Mi queridísimo Alex, ¿qué te trae de vuelta por acá? Una vieja deuda. ¿Y por qué caíste ahora? Sospecha de asesinato, en serio. Por algo me pusieron de este lado. Solo un imbécil como Buenaventura podría pensar que tienes madera de asesino. Mientras la verdadera asesina está allá afuera riéndose en sus narices. ¿La verdadera asesina? ¿A ti también te engañó con esa carita de ángel? Podría jurar que hasta matándose ve hermosa. No. Estoy seguro que matándose ve aún más hermosa. Leighton, ¿de quién estás hablando? ¿También se te quemó el cerebro? De la única psicópata que está entre ustedes. De nuestra amiga Alicia Ferrer.